buenos días amiguitos y hoy viene conrad y voy a hacer desayunadita para mis hijos acaso grabando la quinoa quiero enseñarles algo voy a hacer panqueques la receta ya se los compartí en otro vídeo por aquí ya me preparé miren hacer mi chancho para recibir a mi esposo con los tacos rellenos así que ahí está cocinando mi chanchito mientras tanto yo voy a terminar de hacer acá los panqueques para los niños ya está tomando desayuno yo por aquí voy a terminar el resto de andrecito le voy a poner un poquito de la chía se me va la mano y esta vez un poquito de coco rallado ya está algo diferente ahora sí andrecito ven ya está desayuno y lo demás que está saliendo para mí están tomando desayuno rico ahora si me voy a hacer mis cosas a limpiar arreglarme para irnos a hacer las pestañas miren un chanchito acabo de ponerle o mojarlo con un poquito de este jugo de manzana para que no se seque ya cuando vengo voy a picar todo para los tacos miren ya está ahora sí bien rico nuestro chanchito ahora sí ya vamos a apagar esto y por aquí donde están tengo mis tomates de cebolla mi limón voy a hacer mi pico de gallo y también voy a hacer mi guacamole voy a buscar la palta ahorita y con un poquito de col voy a apurar mi amiguito y no les voy a grabar porque estoy a la hora ahora sí amigos voy a comenzar a deshilachar esto ya tengo todo picadito por ahí no lo voy a dejar de grabar porque si no no puedo hacer esto no hay otra cosa hemos venido este festival que ustedes ven acá los amigos dile chau a todos ya está casi el fin Dale, nos vamos en el trencito, totalmente gratis, nos han dado pollo, nos han dado unos globos en forma de mariposa, hemos salido premiados cuando hemos venido, si mi amor, si, para su amiga rubi, mi amiga piensa en su amiga nada mas, hemos salido premiados al venir a hacer nuevas pestañas, todo gratuito, no menos las pestañas. En el tren, mira, wow, 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 wow. Y cuando se me mueve con la misión, Danilo Duckett. pichente de trazo a su lugar si hijita ni hasta cuando que tumbas hechos cirugías hay que hablar ya entonces mientras tanto yo voy a llevar a mí al parque mientras que lo venga tumbo que es como media hora una hora así que las dejo duque duque me reúdûdura me reúdjuntura me me le sentimiento de Orale, 이런 두근거리는 난처음인걸 네게 날까 아무것도 할 수 없는걸 두근 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 쉴 새 없이 뛰는 심장이 매일 매일 설레 있는 예감으로 가득한걸 ¡Suscríbete al canal! Ahí lo suben a Tumbo. Ya vino Tumbo. Ahí está. Llegaste del doctor, Tumbo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué dice? Es como es terapia, ¿no? Terapia para el Tumbo. Es como láser, caminas y ejercicios también. Oh, wow. Tumbo. Ya vieron su vida. ¿Por qué estás como rojo de seguridad? Dicen, no están seguros, pero no están preocupados porque no hace calor, no hace calor. No hace calor. Claro. Vamos a regresar como, no, como dos y diez a veces. Oh, ya. Ok. Vamos a la casa. Ya. Papá. Ok. Ay, chicas. Ya llegó la tarde. Estamos aquí mirando a los niños que están afuera jugando un poquito más. Y acá está el jefe ya de la casa. Tengo un pelotazo. Ya. Ya llegó. Solo que yo no les había grabado. Porque bueno. Llegó. Estábamos emocionados de verlo después de cuatro o cinco días, ¿no, Conrad? Es demasiado para nosotros. Sí. Era como, ahhh. Ya no les grabé cuando Conrad llegó. Pero cuéntanos, Conrad, ¿qué tal te fue? Texas, donde hay tantas amigas. Ay, no. Eso es... Bueno, yo fui a la ciudad de Houston, que es como el cuarto más grande ciudad en los Estados Unidos. Estaba muy interesante, pero lo malo es que estuve, estuve atrapado dentro de una casa todo el tiempo trabajando. Despertamos como a las seis, siete de la mañana y trabajamos hasta como dos en la noche, todos los días. Oh, wow. Había como dos días que ni salí de la casa. Como ni salí afuera, como detrás. ¿Dos días? Ni tenía tiempo. Era como una locura. Sí. Cuéntales cuántas horas trabajaban de qué hora a qué hora. Así dije. Perdón, perdón, perdón. Había... Entonces, quedamos en una ciudad que se llamaba como Richardson, afuera de Houston. Y creo que es como una hora, veinti minutos afuera, el centro de Houston. Entonces, ni era como en Houston mismo, porque era como granjas, cosas así, como terrenos grandes. Y era muy fuera de la ciudad. Lugar bonito. La casa donde quedé era la casa de un compañero que nos invitaron a quedar con él. Tenía un jardín súper bonito. Tenía como piscina, jacuzzi. Tenía alguna casita. Bonito era. Que me dio cuenta que es como... Hay un montón de insectos en Houston. En mi cuarto donde tenía que dormir, mi ventana era cerrado, pero el sonido de insectos afuera era como... Me hizo recordar vivir en Lima, en Lima, en Perú, con los carros afuera, como el tráfico, como... Oh, que escuchaba. Los insectos hicieron tanta bulla. Era loco. Era loco, era insectos nada más. Con Perú. Es que sí, en Lima vivimos una vez cerca de una avenida. Bueno, mejor dicho, en la avenida, ¿no? En Barranco. Y la bulla era bien fuerte casi toda la noche, ¿no? Y eso se recuerda. Bueno, a mí no me incomodaba, pero a él sí no recuerdo eso. Pero acá en Colorado es como... ni escuchas nada de los insectos. Es como... Pero acá son pocos insectos. Hay pocas plantas, entonces hay como pocos insectos. Insectos. Insectos para eso. Escucha los grillos en la noche. Ya, pero no es como Houston. En Houston era una locura. Para hablar con mis amigos tenía que hablar con una voz alta. Oh, wow. Un ratito, vamos a ver. ¿Qué tal la comida? ¿Qué comieron? ¿Cómo fue? No, comida tampoco. No, es como... comimos como comida en la casa. Para desayunar. Los otros chicos, mis compañeros no comieron como desayunar. Como despertaron y fueron a trabajo. Y es como no comieron nada. Es como... Yo desperté y yo quería un desayunar o algo y busqué comida. Pero no había nada. Comí como dos, tres platanos en la mañana nada más. No era fácil pedir tampoco. No, no, no podría pedir. O sea, es una casita alejada del pueblo o algo así. Ya, es como la más... como una tienda de comida. La más cerca era como... eran 25 minutos por un carro. ¿De verdad? Ay, no. Pero la casa por el video que me mandaste, súper grande. El jardín, qué verde, ¿no? El árbol, qué grande. Bueno, al menos ya te sacaste esa curiosidad de Houston. ¿Cómo era? Yo quisiera ver más de Houston, pero sí una noche salimos para ir a una partida de béisbol en el centro de Houston. Y eso es muy bonito. Fuemos a ver el equipo, Astros, que es el equipo de béisbol de Houston. Y ganaron. Fue bueno. Vamos Astros. Y grabé un poco de eso y el estadio ya es súper bonito. Así que lo voy a dejar el videito ya de repente. No sé si antes o después, en un momento lo voy a poner. Es una bonita experiencia. Pero es como, no podría disfrutar muy bien como la comida en la ciudad de Houston. En el estadio mismo, bueno, es la única vez que salimos de la casa. Fuimos al estadio y la comida dentro del estadio es chitarra. Yo comí como pollo frito. Y era bueno pollo frito. Era como de pluckies, pluckers, algo así. Yo creo que es una marca en Houston. Era rico, pero es pollo frito también. Entonces no es algo que como... Tiene que ser ahí. No creo que como enseña que... Eso no es algo que me enseña como la comida rica de Houston. Claro, claro. Ay, qué pena que no pudieron salir y explorar más así de las comidas de los restaurantes, no? Y podría haber, bueno. Es una viaje de puro trabajo. Sí. Pero qué bueno que al menos te diste cuenta, al menos conociste esa parte de Houston, no? La casa, lo bonito del jardín tan grande, pero bueno. Era grande, pero lejos de las tiendas, así que... Aunque acá... No, nosotros estamos a ocho minutos de una tienda, pero no? En carro, no? Bueno, eso sí también, bueno. Hay gente que pensaría que nosotros vivimos... Lejos, claro. Porque hay otras que viven muy cerca de todo. Como... Como... Texas es como un estado grande. Y Houston no representa todo lo que es Texas también. Porque en Houston es como... Hay mucho... Es por la... Por la oción. Entonces, es muy mojado, pero hay como partes de Texas que son muy diferentes. Oh, y quizás el clima? ¿Era caliente? Era súper húmedo. Es como... Salimos y estábamos como mojados. Más que Perú? Mucho más que Perú. Oh, wow. Como el húmedo es como ni siento. No, claro. Pero Houston es como... Oh, sí. Oh, sí. Ya, sientes que estás como respirando como... En una selva o algo así. Oh, sí? Ja, qué curioso. Está que juegan acá los niños. Ay, así pues, amiguitos. Pero nosotros estamos felices de tenerlo a contra ya que en la casa, por fin, ya con los niños, todos... Tumbo lo extrañó. Lo hubieran visto cómo se alegró. Lo animado que está, con las ganas de seguir jugando. Que su papi ya llegó. Los niños también, felices. Y bueno, ya por fin ya estamos aquí. Y vamos a ahorita ya llevarnos a cenar a los niños. El video que él les grabó lo poquito, porque ustedes saben que se fue trabajando. No, no fue como un viaje para conocer ni nada, sino del trabajo. Esta vez sí fue como trabajo, trabajo. Casi muchas horas trabajando para un proyecto y todo eso. Entonces, ahí se los dejo por ahí. Mira, acá estoy en Houston en la casa de un compañero que tiene un casa muy bonito acá detrás. Tiene piscina, súper bonitos árboles. Grandes ventanas. Todo muy verde acá, pero el húmedo está súper fuerte. Acá, si salgo afuera, es como mi piel se pone mojado dentro de como cinco segundos. Muy grande terreno. Hasta allá donde veas este parque para los niños es su terreno también. Qué bonito está. Y compró esa casa como para 500 mil dólares. Ha subido hasta 800 mil dólares ahora, pero para mí parece muy barato para tener ese tipo de casa en Estados Unidos. Así son, acá en Houston. Mira qué grande. Mira todo el espacio que tienen sus hijos a jugar acá. Hasta allá también es su terreno. Mira, acá juegan el fútbol. Mira, todo eso es suyo también. Qué loco, ¿no? Lo malo es que es lejos afuera de la ciudad de Houston. Entonces, si quieren ir a la ciudad es como mínimo modo. Mira, acá tiene una casita que es como afuera de la casa principal. Pero tiene como un bar acá. Allá hay una frigidera. Un televisor. Así es para mirar. Garaburía dentro de la casa, pero todos están trabajando ahora. No quiero molestarles y yo tengo que regresar también. Chicas, estoy acá en Houston en un partido de Facebook. Vamos a ver los astros jugar hoy tiempo. Con mi nuevo equipo, con mi nuevo trabajo. Son para amigos de deportes. Los llevan a los lugares de deportes. En verdad estoy sentado en el otro lado de allá. Pero vinimos acá para buscar comida. Voy a comer algunas anitas. Me voy a pasar la cola. Ya tengo que ir a verles. Chao. Acatumbo regresó a su cono, amiguitos, porque era lamiendo su herida. Y bueno, él se está quedando acá abajo. Lo está subiendo en su camita. Acá le vamos a un edredón para que esté confortable y piense que esté en la cama de Andrés. Así que ahí está. ¿Viste? Por niño malcriado, ahora tienes que usar tu cono. He, he, he.